Gracias por seguirnos a través de www.caquetanotillas.com y a través de la fanpage en Facebook como Caquetá Noticias. Para este sábado el gobernador del departamento del Caquetá, Arnulfo Gasca, precisamente pondrá la primera piedra para lo que será la construcción del segundo puente peatonal en el municipio de Morelia. Recordemos que este puente sirve para desembotellar esta localidad del sur del departamento del Caquetá cuando se realizan el festival de verano a inicio de cada año. Bueno, queremos informarle a la comunidad en general de que después de dos años y medio de mucho esfuerzo y de mucho trabajo que ha hecho la gobernación en la administración anterior y con el respaldo que le ha dado esta nueva administración a los procesos de dar continuidad en todo momento para el beneficio de nuestro departamento, podemos informarles que este sábado a las 3 de la tarde estaremos haciendo el acto protocolario de la colocación de la primera piedra para el inicio de la construcción de nuestro tan esperado puente del municipio de Morelia. Un puente colgante, de excelentes condiciones turísticas, con un diseño bastante agradable. La comunidad ha hecho de torres metálicas y que va a ser muy bello para la comunidad. Este puente va a estar enfocado a un enfoque turístico bastante bello para toda la región. Iniciaremos esta labor este sábado a las 3 de la tarde estaremos en el municipio de Morelia con el señor gobernador haciendo el acto protocolario de la colocación de la primera piedra e inicio de las labores. ¿Cuánto tiempo va a llevar la construcción del puente? Bueno, lamentablemente se tenía una programación inicial de esta obra, pero la reprogramación que tenemos va hasta diciembre. Nuestra meta es entregarlo finalizando este año para que se pueda disfrutar el festival de verano en óptimas condiciones este puente y lo puedan disfrutar para el próximo festival de verano que será en enero. ¿Tienen unas características especiales y turísticas como la construcción de las escaleras como un pescado y también el puente digamos traslúcido? Sí, es correcto. La lámina de este puente se está contemplando para que sea una lámina preestendida, la cual va a permitir visualizar al final el fondo del río. Va a dar un poquito de emoción, nos va a poner a palpitar el corazón si lo circulamos. La idea es con esta condición llamar turismo, poder mejorar las condiciones de turismo de nuestra región y además tiene un contexto estético bastante bello. Las torres son metálicas, de una condición muy agradable, muy bella. Queremos apuntarle un sistema eléctrico también fotovoltaico sobre este puente y mejorar las condiciones de iluminación. Además en la parte posterior, en la zona de playa donde se encuentra el puente, se tiene diseñado unos elementos de gradas de disipación que son tipo gavión muy bonitas, con una rampa de acceso tipo pescado o cucha como la quieran llamar, que le va a dar un toque muy bello, muy agradable. Ese es nuestro enfoque, esas son nuestras condiciones. Queremos siempre lo mejor para nuestro departamento y lo queremos hacer a través de estas obras, dándole continuidad y desarrollo. ¿Cuánto es en el inversión que se va a realizar en este puente? Bueno, básicamente el puente tiene una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos. Estaba dentro del marco del contrato inicial que se tenía. Lo bueno de esto es que logramos desentrabarlo después de muchos problemas, después de dos años y medio de que no se podía avanzar con estos puentes. Logramos sacarlos adelante y hoy en día le estamos diciendo, iniciamos con las labores de los 10 puentes que se tenían contemplados desde la administración anterior. Logramos hacer esto y lo queremos llevar a feliz término y esa es nuestra meta. ¿Y me recorreces cuál va a ser la ubicación, si el que no va a ser el reemplazo del que había colapsado la vez anterior? Bueno, muy buena la aclaración y le queremos informar a la comunidad en general. No vamos a destruir o a demoler el puente anterior. Va a ser construido 200 metros en la parte baja del municipio de Morelia, en la parte de la primera calle, a mano izquierda, llegando desde Florencia. Ahí va a quedar localizado 200 metros abajo para que haga una especie de anillo de circulación sobre toda la zona de playa y de los eventos que se tienen contemplados. El ingeniero Jairo Gómez, secretario de Infraestructura del Departamento de Caquetá, espera que la construcción de este puente termine en el mes de diciembre del 2020 y en enero del 2021 se ha puesto en funcionamiento para lo que será el festival de verano que se realiza cada año en este mes, en esta localidad del sur del Departamento de Caquetá, como lo es el municipio de Morelia. Soy Martínez, informando con la cámara de Patria de Murcia para Caquetá Noticias. Noticias destacadas.